Hasta el próximo 1 de octubre, los viciusuarios capitalinos están de celebración con la Semana de la Bicicleta. La Alcaldía Mayor, la Secretaría de Movilidad y el IDRD se han unido para darle rueda suelta a un gran evento que une a los bogotanos en torno a uno de los vehículos más amigables con el medio ambiente. El evento tiene como principal objetivo compartir un mensaje de cuidado y de bienestar en las vías a través de más de 60 actividades al aire libre en las vías para que los bogotanos disfruten de esta fiesta sobre ruedas. Toda la programación cuenta con el apoyo de las empresas privadas y los consejos locales de la bicicleta que están ubicados en cada localidad, realizando recorridos en bicicleta, ferias de servicios y de pedagogía dirigida para grandes y chicos de toda la ciudad.